¿Quieren ser famosas? Sí, les voy a hacer un video, pero tienen que pelearse fuertemente Ah, y les voy a dar 100 bombones ¿Listo? A ver, necesito, no era una pelea bien violenta Sin jamás voy a grabar Dale tú, manzú, manzú Dale tú, allá, a ella, los ojos Ahora tú, dale a ella Y lo voy a subir a Dios Amigos no nos aprovechemos de la inocencia de los niños para andar grabando cosas feas y aumentar la violencia, utilicemos realmente las tecnologías para cosas importantes, este es un mensaje de SuperTik. Gracias por ver el video.